Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de Counter Strike y en el dia de hoy vamos a hacer un video de objetos que no se pueden obtener in game Que significa eso? Objetos que abriendo cajas, capsulas o paquete de souvenir no puedes conseguir Solo puedes conseguirlas comprandolas directamente en el mercado Así que vamos al lio y vamos a empezar con una historia que muchos de vosotros sabreis que es la del creador, el diseñador del M4 M4A4 hole pero es que hay muchísimo más detrás y no tenía ni idea, vamos al lio El objeto por excelencia ya que cumple las dos condiciones que no se puede unboxear y no se puede craftear mediante contratos Es la M4A4 hole, objeto que es el único de todos que es de contrabando, que es decir de color dorado Si os fijáis es categoría dorada podéis ver cualquier skin, dragon lore, gugnir, la que sea que ninguna es de contrabando ¡Gracias! 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 No puedes conseguirla de ninguna manera exceptuando comprándola en el mercado de Steam demasiado cara para venderse ahí Por lo tanto en el mercado de dinero real como puede ser buff, bit skin, etc, etc La historia principal es que sería la primera y la única skin que es sacada en el juego y posteriormente eliminada para la obtención en game por recibir una infracción de copyright Básicamente Authi y Sik fueron los encargados de esta creación, ¿vale? Los cuales recibieron un community van por ello y echados de la comunidad Que quiere decir que no pueden diseñar ninguna skin más en todo el juego Todo esto continúa ya que sí, en este caso, estaba bastante metido en la comunidad y tiene varias colaboraciones de skin y pegatinas, ¿vale? Primero, chicos y chicas, es que además de la Hull, evidentemente diseñaron una pegatina Vamos a ver cómo afectaron los precios De hecho lo voy a reducir bastante porque esta arma, como sabéis, salió hace muchísimos años con la caja Cazador El precio 2020 de una Hull Factory New era 2.800 dólares Y actualmente son 5.800 dólares Prácticamente se ha doblado, ¿vale? En el caso de la pegatina, valía en 2.2600 y el valor actual este 1.100 Por lo tanto, como digo, ambas se han prácticamente doblado Ahora vamos a otras creaciones del Tito Sik Vamos a empezar con, aparte de la pegatina Hull, otras 3 pegatinas que diseñó En este caso vamos a hablar de Wind Diffuser Que es una pegatina que en 2020 valía 115 dólares y ahora vale 700 Se ha sextuplicado, si lo he dicho bien Heart of War holográfica valía 150 dólares en 2020 y ahora tiene un precio actual de 900 dólares Y la más cara, Kings of the Field, chicos y chicas Valía 200 dólares en 2020 y ahora vale 1000 dólares Solo se pueden comprar en mercado a precio real Es imposible que abréis la cápsula porque, al igual que la Hull, ha desaparecido Y aunque pareja mentira, la historia de Sik no termina aquí También, chicos y chicas, diseñé un montonazo de skins de la caja Cazador Había colaborado en otras skins, pero a no infrigir las normas de copyright No fueron tan dudas como la Hull, ¿vale? Eso sí, para conseguirlas, solo podrás hacerlo mediante trade-up En el cual tengas 10 skins, las cuales también tengan este factor Es decir, no pueden salir en la caja Las skins de cohesión, y yo no tenía ni idea, son las siguientes P90 Desert Warfare, categoría azul CZ Potion Dark, categoría azul Morada Mac-10 Curse Y por último, que de estas sí sabía USP Orion Yo solo pensaba que era la USP Orion Y cuando he descubierto todo esto, he alucinado Y bueno, la última vez que ha ocurrido algo similar, chicos y chicas Fue con la Doodle Lord, ¿vale? Que es una skin, como sabéis, que salió recientemente En este caso, el diseño fue robado a un artista Pero el arma fue baneada y las existentes se transformaron en la nueva skin En este caso, el AVP Duality Un downgrade durísimo, porque la verdad es bastante peor Esto causó un revuelo grande en el mercado Porque, chicos y chicas Básicamente hubo un montonazo de devoluciones Ya que, como digo, el downgrade fue una absoluta barbaridad Esto en parte significa que lo ocurrido con la Haul es un caso aislado Y no tiene pinta que esta situación se vuelva a repetir en el tiempo Así que, estos serían los únicos objetos que han tenido las características que hemos comentado ¿Vale? También existen varias pegatinas que no tienen cápsula Y, por lo tanto, si no la compraste en su día in-game No podrás conseguirlas actualmente A no ser que la compres en el mercado secundario Por ejemplo, chicos y chicas Las pegatinas de Dreamhack 2014 Ya que las Holofoil Si puedes conseguirlas en cápsulas Pero las básicas, las normalitas Estaban a la venta en el propio Counter Strike ¿Vale? Por lo tanto, no hay manera de unboxearlas Esto ocurre con otras Por ejemplo, la Katowice 2015 Las básicas Colonia 2015 Básicas de nuevo La de Splash Napoca Madre mía, Dreamhack También las básicas MLG Columbus Las básicas Y así sucesivamente con el paso de los años hasta 2019 Que a partir de ahí las implementaron en las cápsulas ¿Vale? Otro objeto muy interesante Que tampoco pueden unboxear sin game Son los parches discontinuados de las operaciones De hecho, los parches Sobre todo el de la puta rana Ha aumentado una barbaridad Vamos a ver, chicos y chicas Por ejemplo, los de las operaciones Riftay Lo estaréis, como digo, presenciando ahora mismo en pantalla Y también los de la Broken Fang Pero sin lugar a dudas Lo de la Riftay Han sido los más caros Los que ahora mismo están en un precio más elevado Porque la gente pensaba Que se habría comprado más Porque estas se obtenía a través de las estrellitas ¿No? De las operaciones O pagándolas Y no se prestó atención Y hay muy poquitas en existencia Por lo tanto, la gente que apostó por ellas Como inversión Se ha literalmente forrado Como he dicho Solo se podían conseguir con estrellas de la operación Y ahora, aparte de ser muy escasas Son bastante deseadas Y a su precio A comparación de cómo estaban Cuando la operación estaba activa Se ha disparado Ya que no hay manera de conseguirlos Otro ítem Que tampoco puede ser un boxeado Ya de ninguna forma Son los agentes Que de hecho subieron una barbaridad Antes de la salida de Counter 2 En este caso Existen 3 colecciones de agentes Que han salido las 3 últimas operaciones Y solo se pueden un boxear Y la estaréis viendo ahora mismo, chavales Como digo Estos agentes Que valían ¿Qué? Como mucho 5, 6 euros El más caro Ahora hay agentes De 50, 60 Y lo dicho A partir de ahora Se sobreentiende Que si hay algo Que os llama la atención En las operaciones Hay que ir a por ello A saco A no ser que cambien La manera de obtenerlos Y por último Chicos y chicas También las pegatinas Y grafitis De las operaciones Tanto de la Broken Fang Como de la Riftake Que estaréis viendo en pantalla Solo se podían conseguir Mediante las estrellas Y ahora actualmente Solo se pueden comprar directamente Son imposibles De unboxearlas Hay grafitis Que han subido bastante de precio La gran mayoría Se han mantenido Y las pegatinas Más de lo mismo Es que hay diseños Que no llaman nada la atención Pero por el simple hecho De ser escaso Hacen que se uban Muchísimo de valor Y poquito más Con esto Acabamos el vídeo Del día de hoy Deseando chicos y chicas Que lo hayáis pasado bien Que hayáis aprendido algo Si me falta algún objeto Me encantaría Que me lo dijerais En los comentarios Y si os gusta Ese tipo de contenido Rebete el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos En el próximo vídeo Chao 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 Gracias por ver el video.